En el siguiente orden de nuestro programa tenemos a Judit Mariscal con la ponencia Identidad Digital y su impacto en los programas sociales. Adelante, Judit, por favor. Muchas gracias. Es claramente muy importante. Así como tenemos pendientes ya de hace décadas en términos de conectividad, también tenemos que ir avanzando porque si no tenemos el riesgo de un rezago que va a ser difícil después de poder avanzar. Y lo otro es celebrar sinceramente que ustedes abran esto a debate, a que sea una conversación inclusiva en donde los que estudiamos estos temas podamos contribuir a fortalecer las iniciativas. Habiendo dicho eso, voy a hablar, les voy a presentar básicamente dos ideas, viendo de alguna forma y tratando de no duplicar lo que se ha dicho. Las oportunidades, las grandes oportunidades que presenta esta iniciativa también como los grandes riesgos que yo no soy abogada, soy economista especialista en política pública, entonces esta es mi perspectiva. Creo que creo que lo que se ha dicho ya es muy importante. Nada más que no sé cómo mover la presentación que ustedes ahí están viendo. No, 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 no. A ver si me dice algo. Ok, entonces si pueden mover por favor a la siguiente. Con las flechas. Bueno, a ver, disculpen, no encontré las flechas que lo mueven. Pues no, parece que no me está, este, Eduardo, ¿qué podría hacer? Me dice que ustedes la mueven. Arriba a la izquierda. Ay, la mente está, perdón. Estoy moviendo todas las flechas posibles. Pero pues si no, lo platicaré. Si tú puedes mover, Eduardo, las presentaciones sería genial si no, no me responde a mí. Ok, déjenme entonces platicárselos y esperemos que me apoyen aquí en ir pasando las diapositivas, pero no tenemos más tiempo. A ver, en términos de oportunidades, me pidieron que hablar de una en especial que me parece muy importante y es la de cómo se puede utilizar la identidad digital para la transferencia de recursos en programas sociales. Claramente hoy estamos en un momento de la cuarta transformación, cuarta revolución industrial, como ya se dijo antes. Entonces el procesamiento de datos la inteligencia artificial, la consolidación de plataformas virtuales de colaboración. Además, con el fenómeno de una creciente conectividad móvil, tenemos todas las condiciones para que los gobiernos puedan innovar en la resolución de problemas públicos. Es decir, que, ah, me parece que ya estamos. A ver. Perdón. Sí, la siguiente, por favor. ¿Me escuchas? La siguiente. Bueno, yo continúo. Creo que esto no está funcionando muy bien. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que estamos viendo es que esto nos permite, y la identidad digital lo haría también mejorar, fortalecer las formas de participación ciudadana a través del gobierno abierto, darle un mayor y más fácil acceso a los trámites de servicios públicos. En términos, por ejemplo, de lo que se empezó a hacer en Prospera, progresa anteriormente, oportunidades, empezó desde ahí, era muy difícil y hoy claramente sí se quiere hacer transferencias a los ciudadanos, a las poblaciones vulnerables, pero son muy difíciles de identificar. Entonces, con la existencia de datos masivos, Big Data y Analytics y inteligencia artificial, se puede simplemente desde identificar, que es identificar a las personas que son posibles beneficiarias de estos programas sociales. Eso en sí mismo no es nada trivial, es muy difícil. Además, generalmente es personas que no tienen una dirección estable, en fin. Entonces, simplemente el poder localizarlas, identificarlas es muy importante. También lo que es, nos da la oportunidad también de otorgar estos recursos con una mayor eficiencia, con una mayor seguridad y a menores costos de transacción. Si vamos a un paso siguiente, si se utiliza identidad digital con instrumentos como la telefonía móvil, también se puede asegurar una mayor inclusión financiera, que de nuevo es muy importante. No es una inclusión financiera, es uno de los mecanismos más importantes, más claros en donde a través del ahorro, por ejemplo, se puede salir de la trampa de la pobreza. Entonces, habiendo dicho eso, como todos, también traigo a la mesa cuáles son los retos de la construcción de una identidad digital. Me parece que el ejercicio de construcción es muy complejo y voy a apuntar solo algunos. Creo que ya se ha mencionado bastante el tema de la privacidad, protección de datos y confianza ciudadana. Voy a empezar a ver el tema de la brecha digital. Y aquí fue, tomé algunas partes del texto de la iniciativa, en donde me parece que hay oportunidad para mejorar, para enriquecer. Entre más, me parece que entre más en detalle, menos ambiguo, esté esta iniciativa, puede llegar a lograr sus objetivos. Más cabalmente, una cosa en el texto se propone, y claramente es un problema con el que estoy de acuerdo, es que lo que se requiere para una participación ciudadana más efectiva es que los contenidos sean útiles para las poblaciones más vulnerables. Y claramente es de mucha utilidad el poder tener acceso a una identidad y una identidad digital. Sin embargo, el problema está en que también corremos el riesgo de ampliar las brechas sociales. En el contexto de una brecha digital, lamentablemente muy amplia en nuestro país, empezamos por un déficit de infraestructura en telecomunicaciones, un banco que aún no se ha logrado. La administración pasada planteó la red compartida, como saben, hasta hoy ha sido una red redundante, es decir, ha estado donde está hoy, en donde ya existen otras redes, y si bien es bueno en términos de plantear una competencia, no está llegando realmente a la población que hoy no tiene acceso, o que tiene acceso a una calidad muy baja. También hay un problema de asequibilidad, pues se necesitan smart phones, aun cuando el simple acceso de equipos básicos a través de SMS puede ser importante, para realmente poder ser, adoptar y avanzar hacia una ciudadanía digital, se necesita tener un equipo más sofisticado, más aún, como lo mencionaba Miguel Carbonell, me parece que otros también, en el momento en el que estamos viviendo, que es indicativo, me parece, de un futuro, ¿no? No se da la normalidad de anunciar como la de antes, y lo que tenemos hoy es que la educación a larga distancia, las escuelas, las clases, están muy bien para aquellos que lo tienen. Pero hay muchos docentes y profesores que no tienen acceso, ni tampoco tienen la capacitación. Entonces, esta exclusión digital, plantear la construcción del concepto y la implementación de la identidad digital sin ir de la mano con otras políticas, corre el riesgo de una segregación y de dejar atrás, de nuevo, como las revoluciones tecnológicas usualmente lo hacen, a las poblaciones más vulnerables. También, esto me parece que ya se ha dicho, los retos de privacidad, protección de datos y confianza. Claramente existe esta tensión en que, por una parte, es muy importante la forma en que las TICs pueden dar visibilidad de cuáles son los grupos vulnerables y dar una asignación más eficiente de los recursos que se encuentra en tensión con el derecho a la privacidad. Aquí hay un riesgo de discriminación. Aún estamos en un país en donde nuestras instituciones son incipientes en muchos sentidos. Hemos avanzado mucho, pero aún enfrentamos problemas de riesgo de discriminación en cuanto a acceso a estos mismos programas. No sé si es que ya está. Disculpen, a ver. A ver, me parece que ya están viendo la pantalla. Gracias. Sí, ya se está viendo, ya puedo regresar. Me parece, exacto. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer ante este riesgo de condicionar los apoyos a la entrega de información personal sensible? ¿Cómo podemos garantizar este acceso a estos derechos y al mismo tiempo preservar los derechos a datos, a la protección de los datos? Y, además, ¿cómo podemos asegurar que los datos no sean utilizados en fines distintos a los planteados en su origen? De nuevo, aquí el problema está, entonces, en que, si bien esta iniciativa es muy importante, también corre mucho riesgo. Por eso tiene que ir acompañada. Voy a plantear alguna de las formas. No tengo la respuesta a las preguntas que yo misma me planteo. Las planteo un poco para la mesa aquí de especialistas. Pero sí sé de algunas. La siguiente, por favor. Una primera condición, me parece muy importante, es la posibilidad de la coordinación intergubernamental. La Secretaría de Gobernación no puede ir sola. Me parece muy importante que esté acompañada por toda una colaboración que genere seguridad y confianza también en el ciudadano y trate de evitar, en la manera de lo posible, los riesgos que todos estamos hablando. Aquí hay un problema, y no me meto de ustedes los abogados, sabrán mejor que yo. Pero los datos que hoy tiene el INE, por ejemplo, los datos biométricos que tiene, fueron entregados para un fin. Entonces, tiene un, ¿no? Me dicen mis colegas, de hecho anoche, le hablé a mi amigo Roldán Chopra, ¿no? Algunos lo conocen seguramente, y platicábamos de esto, ¿no? Tiene deber de garantía de datos. Entonces, no es fácil que se puedan ceder a otra institución. También tenemos muchísimos problemas en términos, como ya se ha dicho, Santiago Nieto me parece que fue muy elocuente en términos de ciberataques, ¿no? Claramente se tendría que trabajar junto con la Secretaría de Seguridad Pública, con el INAI, y como ya mencioné, el tema de la brecha, ¿qué se puede hacer para que esta población, que generalmente está en zonas rurales, o incluso está en zonas urbanas marginadas, no tiene acceso a, no puede pagar contenidos, la transmisión de contenidos en temas de salud y en temas de educación. Entonces, cada vez que aquí hay que tener mucho cuidado con, primero, construir esta confianza en los individuos, en personas que quizás no tienen la educación y la capacitación de saber cómo pueden proteger ellos mismos sus datos, y también de poder acceder simplemente a un móvil, ya sea smartphone o no. Tenemos este primero, la siguiente, por favor. Ahora sí, los retos, ¿cómo se puede? Esto es enorme, me parece que se trata de poder construir, alguien por ahí decía, si es la Cámara quien pudiera llevar a este liderazgo, no lo sé, pero tiene que haber un liderazgo que catalice o que logre que los propios agentes gubernamentales puedan dar cada uno desde su trinchera lo que tienen que para poder hacer esto una realidad. ¿Cuáles son las leyes que faltan o cuáles son las inclusiones en algunas leyes que faltan? De nuevo, no soy experta en este tema, sé que los datos biométricos hoy no están regulados, quizá deben de estar en la ley de protección de datos, lo pongo como una pregunta, pero claramente este es un tema muy sensible del cual debemos de todos poder desear que se hace en otros países como lo han resuelto, por ejemplo en Perú se creó un órgano autónomo para manejar la identidad, los datos biométricos de la identidad digital y bueno, eso no estoy comparando con Estonia que difícilmente podríamos hacerlo pero bueno, Perú lo logró hacer. Además que existen problemas de interoperabilidad para transferir estos datos, la siguiente por favor. Me parece que aquí estamos terminando. Aquí tomé otro párrafo del texto de la iniciativa que de nuevo es el tema de privacidad y confianza ciudadana que lo primero que se debe hacer es buscar esta confianza ciudadana justamente para prevenir que las consecuencias de la construcción de esta identidad digital no vayan en contra de los objetivos de esta misma iniciativa que son utilizar las tecnologías digitales para mejorar el desarrollo de la inclusión social y la democracia también. Entonces la trazabilidad pudiera ser un problema muy complejo respecto a la protección de datos personales. ¿En qué sentido sería muy importante aquí destacar en dónde sí se puede en dónde no en dónde es importante tener esa trazabilidad hasta donde yo entiendo en casos de expediente médico si es importante ver el historial pero no lo es en otros y de nuevo pues conlleva un riesgo de estar violando derechos. La siguiente por favor. Aquí no tengo que decir mucho me parece que de nuevo Santiago me dijo muy claro en los retos de ciberseguridad se plantea en la iniciativa que va a ser segura pero no queda claro cómo y como vemos algunos países tienen mayor madurez en términos de menor vulnerabilidad a ataques pero todos los países lo son. El siguiente por favor ya estamos terminando aquí entonces bueno en resumen es esto realmente puede contribuir a alcanzar la universabilidad de los servicios públicos en especial la transferencia de recursos que hoy en día están en la agenda de esta administración puede ser muy importante pero también es muy importante conciliar estas tensiones que te da el derecho a la identidad pero también el derecho a tus datos y a tu privacidad en general una sugerencia para poder fortalecer esta iniciativa es que sea lo más específica posible en algunas ocasiones menciona la subsecretaría y las secretarías tener muy claro para no generar desconfianza de qué es lo que se busca cómo serían los mecanismos a través de los cuales esto se lograría para no generar abusos y de nuevo ver no tampoco inventar el hilo negro ver que se ha hecho en otros países la siguiente por favor la última entonces bueno simplemente como dije al principio es realmente celebro que se esté abriendo de exclusión esta iniciativa y que se vaya hacia adelante pero con pies de plomo porque es muy complejo entonces no puede debe de haber alguien me parece lidereando este esfuerzo pero que también llame a la colaboración a que sea una política integral una política de estado integral porque me parece que eso justo es lo que en el pasado durante muchísimos años y dice Fox me parece se intentó esto no ha logrado no se ha logrado que realmente sea integral y que los actores tanto gubernamentales como no gubernamentales estén participando en esta construcción y bueno les dejo aquí me gusta esta cita del director ejecutivo de la organización Access Now que quizá lo que nos podemos quedar es con los principios de minimización de datos de descentralización de consentimiento que es muy importante y acceso ilimitado para poder reforzar nuestros derechos fundamentales muchas gracias judith judith muchísimas gracias por tu participación yo te ofrezco judith es profesora investigadora del CIDE y directora del programa Telecom CIDE en cuestiones de política pública y asuntos regulatorios aplicados a las tecnologías de la información y comunicación ha dirigido varios proyectos de investigación nacional e internacional sobre sociedad de la información y de políticas públicas que promueven el uso de las TIC en sectores de menores ingresos es autora de numerosos artículos en política regulatoria en materia de telecomunicaciones así como de varios libros en las mismas materias muchísimas gracias judith por tu participación por tus aportaciones a esta iniciativa y en el siguiente turno con gusto disculpa pequeña diputada simplemente el proyecto del programa Telecom CIDE ya no existe hoy es centro latam digital centro de política digital para américa latina solo aclarar eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la aclaración judith gracias